De Potosina, Radio Begol, La Norteña de Corazón El día 25 de diciembre en su arbolito no había sorpresa Al 6 de enero él se esperaba, pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad fue que a su madre cociendo ropa no le alcanzaba Un vestido con camisas exclusivas porque su madre se las cosía La marca de su pantalón parchado con maquinita se las ponía La costorera había sufrido, pero adelante sacó a su hijo A los 10 años ya se imaginaba lo que entre llanto había parido Y ahí le va un saludo a toda la gente de Sinaloa Durango, Chihuahua y Sonora Y puros a las medias de la sierra A una doble rodada 87 Ya le montaba, siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio su padre Pa' que empezara a hacer billetes Por su carácter ya no era un niño Pa' defenderse ya tenía estilo Y para chambear o tal vez jalarle Pelaba gallo pa' con los gringos Les pinto bien el cuadro y buena oferta Porque en sus platos nunca hay sorpresa Se hizo proveedor en cantidades de lo que mueve Una casita de adobe allá en el rancho Cerquita de los barrancos entre árboles están Las paredes desgastadas por el tiempo Un gallo que cantaba ya casi para aclarar De bebida, un vaso de leche bronca Y de almuerzo los beijoles con tortillas de coma La pobreza y la humildad son buena escuela Y son el mejor maestro cuando se quiere aprender Cuando el hambre aprieta tienes que buscarle Y tienes que batallarle o te quedas sin comer A quien sin la vida lo ha tenido todo Ya ha nacido en cuna de oro Nunca lo va a comprender Y así suenan los alameños de la sierra El sombrero nunca lo ocupe de adorno Y todavía me lo pongo para taparme del sol Tal vez hoy las cosas ya son diferentes Y tal vez cambio a mi suerte Pero no olvido quien soy Con los pies siempre bien puestos en la tierra Con la mirada de frente a cada paso que doy Hay un dicho conocido que así reza Cuanto tienes, cuanto pesas en riqueza y en poder Cuando nada tienes no das importancia Porque según la balanza estás en otro nivel Pero ahí anda la ruleta de la vida Tal vez hoy estás arriba Pero te puedes caer Con dinero no se compra la paciencia La bendición de mi madre Valen por igual también No sé si aún me recuerdan Nos conocimos al tiempo Tú, el mar y el cielo Y quien me trajo a ti Abrazaste mis abrazos Dejelando aquel momento Aunque fuera el primero Y lo guardara para mí Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Te voy a escribir la canción más bonita del mundo Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo Y un día verás que este loco de a poco se olvida Por mucho que pasen los años de largo en su vida Y así suenan los salameños de la sierra El día de la despedida De esta playa de mi vida Te hice una promesa Volverte a ver así Más de cincuenta veranos Hace hoy que no nos vemos Ni tú, ni el mar, ni el cielo Y ni quien me trajo a ti Si pudiera volver a nacer Debería cada día amanecer Sonriendo como cada vez Como aquella vez Más de cincuenta verano No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte Comprendí Me aprovechó Me aproveché de que habíamos tomado tanto ¿Cómo fue que el amor? Como fue que de papel cambié Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Y así es chiquitita Alameños de la sierra Más de cincuenta verano 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 Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota lengua Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré Así es mamacita, por onameños de la sierra pa' gente Eres muy bonita chiquita, no voy a negarlo cariño Pero cuando pasas conmigo, se te nota lengua Que la andas picando conmigo, sin que yo te importe mi vida Pero pa' tu colmo chiquita, yo también la pico Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí Desde cuando que no, desde cuando que sí, que sí, que no, que no, que sí La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré ¡Suscríbete! Lube Gol, la norteña de corazón, transmitiendo desigens fronteras, orgullosamente potosinas. ¡Suscríbete! Listo, báilale Nachito. ¡Ándale Germán, ándale Germán! ¡Suscríbete! 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 Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Yo conozco a ese guitarrero, camarada de corazón Baila Lupita, baila, ven y baila este son Ese ritmo es sabroso, que traje de tu son Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Dale, germancito, bailale, bailale Ese coco que quiere Lope, de la palma lo alcanzo yo Ese coco que quiere Lope, de la palma lo alcanzo yo Lupita se ha marchado, ahora qué voy a hacer Voy a bajar el coco, y no lo va a querer Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Que sí, que sí, que sí, que sí, que no, el coco rayado lo quiero yo Y así nos vamos, despacito, despacito, a la lena chito ¡Adiós! ¡Adiós!